¡Bum! El vaso. Ese órgano que nadie menciona en una conversación casual, que no tiene grupo de fans, que no protagoniza series médicas ni capítulos de Érase una vez el cuerpo humano, pero que cuando lo conoces bien te cambia la forma de mirar tu abdomen izquierdo para siempre. Porque sí, aunque la mayoría no sabría ubicarlo ni en una clase de anatomía express, el vaso tiene mucho más que decir de lo que parece. Hoy, en Secretos del Cuerpo, vamos a rendirle el homenaje que se merece, con ciencia, con humor, con anécdotas médicas y con algún que otro vasodato que te va a dejar bizco. ¡Hola cerebritos! Soy Constant, tu divulgador biomédico de confianza, ese que te explica cómo funciona tu cuerpo mientras tú solo intentas que no se te caiga en pedazos. Hoy, nos sumergimos en el mundo de los órganos olvidados. Porque una cosa es que no tengas ni idea de para qué sirve el timo, y otra muy distinta es que ignores al vaso, ese órgano que lo da todo, incluso aunque sepa que, llegado el caso, podrías vivir sin él. Sí, así de trágico, así de generoso, vamos al lío. ¿Qué narices es el bazo? Anatómicamente hablando, es una especie de alubia XL, morada y blandita, que vive en la parte superior izquierda del abdomen, justo al lado del estómago. Mide entre 7 y 14 centímetros. Pesa de 100 a 200 gramos. Y si te lo imaginas como un riñón emo, no vas mal. Pero lo mejor del bazo no es su forma ni su color. Lo mejor es su currículum. El bazo tiene dos zonas principales, la pulpa roja y la pulpa blanca. No, no es un poema de Neruda. Son estructuras reales. La pulpa roja se encarga de filtrar la sangre, eliminar glóbulos rojos viejos o defectuosos y reciclar hierro. La pulpa blanca, en cambio, es el búnker del sistema inmune. Allí se reúnen linfocitos, macrófagos y células dendríticas, como si estuvieran en una rave inmunitaria, esperando a que entre un virus para liarse a tiros biológicos. ¿Y cómo funciona todo esto? Imagínate que la sangre es una autopista de coches. Algunos coches son nuevos, brillantes, eficientes. Otros, en cambio, son chatarra con ruedas. El bazo sería el peaje que filtra a los coches. Los buenos siguen su camino, los viejos se quedan parados. Y entonces aparecen los macrófagos, los chatarreros del cuerpo, que reciclan lo útil y eliminan lo demás. Literalmente, se comen los glóbulos rojos estropeados, pero lo hacen con cariño y eficiencia. Un detalle brutal. Cuando los macrófagos se comen esos glóbulos rojos, extraen el hierro de su interior. Ese hierro no se tira, se guarda, se recicla, se reutiliza para fabricar más hemoglobina. El bazo es el centro de reciclaje más ecológico del cuerpo humano. Greta Thunberg estaría orgullosa. Y atención, porque el bazo también guarda un pequeño stock de glóbulos rojos y plaquetas, por si ocurre una emergencia, como una hemorragia. ¿Sabías que una persona puede perder hasta un 20% de su volumen sanguíneo antes de entrar en shock? Pues parte de esa reserva de emergencia la pone el bazo. Es como tener un botiquín de sangre siempre a mano. Bueno, a bazo. Ahora bien, ¿qué pasa si el bazo se rompe? Porque sí, es frágil. Muy frágil. De hecho, es uno de los órganos que más fácilmente se rompe en un accidente de tráfico. Y cuando eso ocurre, puede haber una hemorragia interna grave. Por eso, en algunos casos, los médicos optan por extirparlo. Y sí, se puede vivir sin bazo. Pero, como diría tu abuela, poder se puede, pero no es lo mismo. Las personas sin bazo tienen más riesgo de sufrir infecciones graves. Esto se debe a que la pulpa blanca del bazo es una pieza clave del sistema inmune. Sin ese centro logístico, algunas bacterias peligrosas pueden campar a sus anchas. Como curiosidad, en un estudio realizado con veteranos de guerra que perdieron el bazo por heridas, se vio que tenían una tasa de mortalidad mayor por infecciones respiratorias y enfermedades cardíacas. Así que no, no es imprescindible. Pero es como perder a un buen amigo. Te las apañas, pero se nota la ausencia. Y hablando de estudios, uno muy reciente publicado en Nature Immunology, demostró que el bazo también actúa como un centro de entrenamiento para linfocitos B de memoria. Sí, como un Hogwarts inmunológico. Allí se perfeccionan, se entrenan, y salen listos para recordar al enemigo si vuelve a aparecer. Que no me digas que no es bonito. Nuestro cuerpo tiene memoria, y parte de ella reside en este órgano que casi nadie recuerda. ¿Y qué hay de la historia del bazo? Te cuento una anécdota. En la antigua Grecia, Hipócrates creía que el bazo producía bilis negra, una de las cuatro sustancias básicas del cuerpo. Esta bilis negra era la causa de la melancolía. Por eso, la palabra melancolía viene de melaina chole, que en griego significa literalmente bilis negra. Y por eso en inglés se dice spleen, cuando alguien está melancólico. El bazo no produce tristeza, pero parece que se lo han cargado con esa fama. Y eso no es todo. En la Edad Media, algunos médicos pensaban que el bazo era una especie de depósito de emociones negativas. ¿Estás de mal humor? ¡Sácate el bazo! ¿Tienes ira contenida? ¡Púdrete el bazo! No es broma. Durante siglos se practicaron tratamientos para drenar el bazo. Spoiler, no funcionaban. Pero oye, creatividad no les faltaba. Volviendo a la realidad moderna, ¿qué más puede causarle problemas al bazo? Pues el agrandamiento, conocido como esplenomegalia, puede deberse a infecciones, cánceres, enfermedades del hígado. Cuando el bazo se agranda, puede doler, presionar otros órganos o incluso romperse. Y en algunos casos, puede empezar a destruir células sanas en vez de defectuosas, como si se volviera paranoico. Eso se llama hiperesplenismo. Vamos, que hasta el bazo tiene crisis existenciales. Otra curiosidad. El bazo colabora con el sistema linfático. De hecho, se considera un órgano linfático secundario, como los ganglios o las amígdalas. Y como parte del sistema linfático, también tiene su propio drenaje y su papel en la inmunidad. ¿Sabías que cuando una bacteria entra en la sangre, muchas veces es el bazo quien lanza la primera alarma? Es el típico que en las pelis de zombies diría ¡Vienen del norte! ¡Prepárense! Y todos los linfocitos saldrían corriendo a defender el castillo. Y por cierto, si alguna vez te han dicho eso de te duele el lado izquierdo por culpa del bazo, no hagas mucho caso. El bazo rara vez duele. A menos que esté inflamado, muy agrandado o hayas sufrido un traumatismo. Es silencioso. Es discreto. Es como ese amigo que no habla mucho, pero que cuando falta, todos lo notan. Y ahora que ya sabes todo esto, imagina que estás en una cena y alguien dice ¿Para qué sirve el bazo? Tú, con una copa de vino en la mano, puedes responder ¡Oh! El bazo es esencial para el reciclaje de glóbulos rojos, la respuesta inmunitaria, la reserva de sangre, la vigilancia linfática y el entrenamiento de linfocitos. ¿Y tú qué opinas del sinusoide venoso? A ver si no se te hace el centro de la fiesta. Así que, la próxima vez que alguien diga ese órgano no sirve para nada, tú lo miras y le dices el bazo te protege mientras tú no haces nada. Porque sí, puede que sea uno de los grandes olvidados de la anatomía, pero ahora tú lo conoces y lo respetas. Y si has llegado hasta aquí, primero, enhorabuena. Porque este viaje por el abdomen izquierdo ha sido épico. Segundo, comparte este vídeo para que más gente le dé el lugar que merece. Y tercero, suscríbete. Porque en este canal, hasta el órgano más marginado tiene voz. Yo soy Constán. Esto es Secretos del Cuerpo. Y el bazo, ese sí que sabe hacer las cosas en silencio. Hasta la próxima, cerebritos. ¿Quieres transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera. Transforma tu vida hoy con Secretos del Cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este vídeo te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este vídeo, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, tu salud está en tus manos.